La fase 1 La fase 1 que se comenzó a construir en el año 500 a.C. es una fase olmeca. Entonces pueden ver ustedes la cabeza de esas figuras que llaman danzantes. Vean como tienen un casco como los olmecas. La fase 1 tiene una gran influencia olmeca. Ustedes observen en esta piedra, en muchos grabados aquí está el jaguar. De hecho se supone que el verdadero nombre de este lugar es Daani Berge, que en zapoteco quiere decir la montaña del jaguar. Cuando en el postclásico los mixtecos expulsaron a los zapotecos hacia el Istmo de Tehuantepec. Se activaron los zapotecos a los huaves y los echaron a las lagunas. Hoy lo que es el Istmo de Tehuantepec, la zona ismeña, zapoteca, era huave. Hola. Buenos días. Y fundaron su capital en el postclásico. Y le pusieron Tehuantepec. Pero en Nahuatl, Tehuani es Jaguar Tepec Cerro. Entonces ellos refundan allá. De hecho que en Nahuatl este lugar se llama Tehuantepec. La fundación entonces de Monte Albán es del año 500 antes de Cristo. Y probablemente, no sé con la fecha exacta, de Tehuantepec hoy conocido, pues se ha de ser del 900 por lo menos. Entonces este es del 500 antes de Cristo. Y el Tehuantepec de hoy es 900 después de Cristo. Entonces este lugar es el lugar de la montaña del jaguar. Nuestros antepasados usaban mucho los animales como símbolos. Y el jaguar es el símbolo de la tierra, la materia y la noche. O lo básico. El quetzal, fíjense, el quetzal es el símbolo del espíritu. Y por eso Teotihuacán se va a hacer, este, el símbolo de Teotihuacán es el quetzal. El símbolo de Monte Albán es el jaguar.